¿Tengo la receta para obtener un 1% de rentabilidad diario? Quédate hasta el final porque te voy a contar todos los detalles. No se trata de una estafa piramidal ni tampoco de una inversión sofisticada. Se trata de la segunda parte de un video que ya hice anteriormente que era de la pirámide del patrimonio. Me di cuenta con muchos de sus comentarios que faltaban cosas relacionadas con la generación de patrimonio. A lo largo de la vida que nos vamos construyendo, vamos generando activos de diferente naturaleza. Y no nos damos cuenta que en muchos de esos activos podemos sacarle rendimientos tremendos a lo largo del tiempo. Quiero contarte una anécdota muy particular. Cuando yo era niño, más o menos tenía 17, 18 años, jugaba mucho estas cartitas Magic. No sé si las recuerdan, que eran muy caras, muy caras. Dentro de ese mundo, de esa comunidad, conocí a mucha gente. Resulta que yo jugué uno o dos años, no jugué más tiempo que eso. Pero, curiosamente, me reencontré en el futuro con muchísima gente que jugábamos de ese entonces. Entre medio estaba el profe Álvaro de Bratia. Que, si bien yo no lo conocí cuando estaba jugando, pero lo conocí a través de Max. Que Max, si no lo recuerdan, lo he invitado un par de veces al podcast. Él es parte del test staff de profesores del curso de inversión inmobiliaria rentable. Es muy curioso esto. Porque también soy socio de otra persona que conocí a través de las cartas. Y el haber desarrollado ese juego, que pudo haber sido para mi papá, por ejemplo, una pérdida de tiempo. Me abrió una red de contactos muy grande y muy buena. Es por eso que en nuestra pirámide de patrimonio, quise incluir en el punto 3, además de la educación, a las relaciones. La construcción de generar relaciones humanas, más conocido como el networking. Creo que consideres que este punto es muy importante. Porque tener una red de apoyo, alguien en quien confiar, una red importante de personas, es tan relevante como tener un título universitario. Y pasa a formar parte de tu patrimonio. El otro punto que también olvidé, que es señalar, y de hecho no está acá en la pirámide, como te darás cuenta, el escalón número 2. Que es parte de las bases más primordiales. Y es aquí donde nosotros podemos obtener un 1% de rentabilidad diaria. ¿Qué te quiero decir con esto? Pregúntate, ¿qué pasaría si tú fueras un 1% mejor de la persona que eres ayer? En un año serías 37 veces mejor que la persona que fue hace un año anterior. Es tremendo. Esto se llama interés compuesto, pero no desde el punto de vista de las inversiones de dinero, sino que desde el punto de vista del desarrollo personal. Esto juega un papel tan importante y te diría mucho más importante que el invertir dinero. Y por eso quise dejarlo en el número 2. Se trata de los hábitos saludables. Es impresionante, pero los hábitos nos pueden transformar en una persona con muchas habilidades y muchas aptitudes. Nuestros hábitos definen quiénes somos para crear crecimiento. Lo más seguro que me van a decir, claro, yo empecé a ir al gimnasio, pero no veo resultados. Empecé una dieta, empecé a comer sano, pero no estoy viendo los resultados todavía. Estoy leyendo libros, pero nada cambia. Bueno, hay una cosa muy particular y encontré esta gráfica de un libro que empecé a leer, que habla sobre el abismo de la desilusión. ¿Qué significa esto? Resulta que nosotros pensamos de que los hábitos van a ir creciendo de forma lineal y van a ir trayendo resultados de la misma forma a medida que nosotros vamos haciéndolos. Pero ocurre algo impensado. Resulta que los hábitos no se comportan de una forma lineal a medida que nosotros vamos realizando o vamos cambiando aptitudes de nuestros hábitos. Los hábitos van apareciendo de a poco y dándonos resultados. Y a medida que nosotros vamos incorporando en nuestro día a día estos hábitos a lo largo del tiempo, se van mostrando de una forma exponencial. Es por eso que esta gráfica, gráfica literalmente cómo se comporta un hábito. No podemos pretender en un mes tener resultados del gimnasio. Tampoco podemos pretender en un mes correr una maratón. Tenemos que prepararnos. Es mucho tiempo de preparación. Lo mismo con la alimentación. De esta forma yo creé un plan, y de hecho lo he conversado con mucha gente, de cómo desarrollar hábitos saludables sin tener que pasar por un proceso de agotamiento y desilusión. Esto es algo muy personal. No lo encontré en ningún libro. Pero yo me puse como meta ir desarrollando un hábito al año. Sí, un hábito al año. Algo tan simple como un solo hábito. Incorporarlo en mi vida para poder desarrollarlo bien y ejecutarlo en mi día a día. Pero ¿cuáles son los hábitos más habituales que nosotros podríamos dedicarle nuestro tiempo y dedicación? Sin duda voy a terminar este video y lo más seguro que se van a olvidar muchísimos hábitos. Pero te quiero nombrar los 7 hábitos que yo considero que deberíamos dedicarle nuestro tiempo y los que deberíamos pensar en cómo trabajarlos de mejor manera. El primero de ellos es el sueño. ¿Qué significa esto? Nosotros deberíamos tener un horario estipulado para dormir perfectamente y descansar. No deberíamos desordenar nuestras horas de sueño. Eso genera un desorden en nuestro metabolismo y también en nuestra alimentación. Tener un correcto horario de sueño también mejora nuestra productividad y también nuestro estado de ánimo. Es un hábito que nos va a acarrear muchísimos beneficios a medida que lo vamos incorporando a nuestra vida. Yo agradezco muchísimo tener hijos porque los hijos me ayudan a mantener este hábito en plenitud. Levantarme temprano en las mañanas es una obligación que se volvió una costumbre y posteriormente un hábito. Gracias a ellos adquirí este hábito de levantarme temprano. Claro, en el verano uno podría aflojear un poquito más, pero tampoco se me pasa la cuenta porque el reloj biológico te obliga a salir de la cama después de un cierto horario. Pero ya durante el año, 1 a las 7 de la mañana, tienes que estar saliendo de la casa prácticamente para ir a dejar a los niños al colegio. En segundo lugar, el hábito de la alimentación. Quiero comentarte que este para mí ha sido el más difícil de enfrentar. ¿Por qué razón? Yo siempre he tenido problemas de sobrepeso y es básicamente por una mala alimentación. Las dietas ya está comprobado que no sirven. Lo que sirve es cambiar tus hábitos alimenticios. Comer a una determinada hora, que va también mucho de la mano de dormir en una determinada hora. Esto sin duda se puede mejorar con la ayuda de profesionales. Acercarte a un nutricionista que te enseña a comer, que te enseña a mantener un hábito de alimentación saludable. Consumir desayunos, frutas, verduras, proteínas en una determinada proporción que te sea beneficioso para la salud. El número 3 que te quiero contar, déjame decirte que hace un par de años estaba muy alejado de mi vida. Yo cuando fui joven, siempre fui muy deportista. Estuve pero muy involucrado en las clases de educación física y en las actividades extra programáticas en el colegio para todo tipo de deporte. Pero cuando entré a la universidad, me fui alejando del deporte, lamentablemente, por una falta de tiempo. Era estúpido, uno siempre tiene tiempo para desarrollar estabilidades. Y esto a la medida que va pasando el tiempo, te va pasando la cuenta. Créeme, que si nosotros estamos en el camino de la libertad financiera, lo que más añoramos es no depender de un trabajo. No depender que nosotros tengamos que hacer una actividad el día a día para nosotros adquirir dinero. Sino que el dinero trabaje para nosotros. ¿Pero qué pasa si no tenemos la salud adecuada para nosotros enfrentar esa libertad? Es por eso que la alimentación, junto con la actividad física, toma un papel muy relevante dentro de nuestros hábitos, dentro de nuestro día a día. Está además decir que no solamente se trata de mantener el peso, también se trata de aumentar tu masa muscular. Cuando ya estamos pasados los 40 años, nuestro cuerpo empieza a disminuir su cantidad de masa muscular. Y tenemos que prepararnos para ese proceso. La actividad física también nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. Nos llena de energía, nos prepara para nuevos desafíos durante el día. Solo tienes que dedicarle 3 horas a tu cuerpo a la semana, 1 hora por vez, y con eso ya vas a estar en otro nivel. Esto lo incorporé hace 2 años y te prometo que me cambió la vida. Yo a las 5 y media, los lunes, miércoles y viernes, agarro mis cosas y me voy a hacer deporte. No importa el estado anímico que yo me encuentre, puedo estar muy cansado, ya lo tengo incorporado en mi mente. Es algo automático. Y es increíble porque ya no escucho ese ruido en mi mente donde dice, acostémonos, vamos a ver una película, vamos a ver Netflix. No, simplemente hago oídos sordos a todos esos pensamientos que me dicen, ándate a acostar, ándate a hacer otras cosas y me voy a hacer deporte. El número 4 está la gestión del estrés. ¿Qué significa esto? El estrés es parte de nuestra vida. Es indudable que nosotros vamos a tener que lidiar constantemente con episodios de estrés, sobre todo si tenemos cargos de responsabilidad muy alta en nuestros trabajos. Ni hablar si tus problemas se tratan sobre salud de algún familiar, de alguna persona dependiente tuyo, el nivel de estrés va a ser altísimo. Esto lo tienes que trabajar. Algunas recomendaciones que hay dentro es empezar a practicar yoga. Simpático con esto, porque puedes matar dos pájaros de un tiro, puedes hacer actividad física de yoga y lidiar con la gestión del estrés a través de esta disciplina. Lo mismo pasa con muchos otros deportes. Otra práctica fundamental que tienes que incorporar en tu día a día es la meditación. Te ayuda a tranquilizarte. Si lo haces al mediodía, solamente 10 minutos, te prometo que va a cambiar tu vida. Yo personalmente empecé a practicar una meditación que se llama el método Silva. Esta habilidad la adquirí hace más o menos en el 2020. Tomé un curso particular de la Academia My Valley, que es un curso completamente online, y es fascinante lo que uno puede lograr a través de la meditación. Lógicamente uno tiene que incorporarlo dentro de sus hábitos y practicarlo todos los días. Solamente te va a tomar de 10 a 20 minutos hacerlo. Los resultados, como te digo, van a ser a largo plazo, pero van a ser increíbles. En el número 5 está la fomentación de ahorro. No solamente la tuya, también la de tus hijos. Ya hablamos sobre esto en nuestra pirámide de patrimonio, pero tenemos que tener presente de que la creación de ahorro parte en el segundo eslabón de la pirámide. No en la cuarta. En el cuarto eslabón de la pirámide nosotros empezamos a ejecutar ya otras estrategias de ahorro. Queremos tener nuestro ahorro de emergencia, ahorro para vacaciones, el ahorro para un auto o la vivienda. Pueden ser muchos instrumentos, pero aquí lo que te quiero invitar es a que empieces a formar el hábito de ahorro, porque seguramente no lo tienes. ¿Y en qué consiste esto? Simplemente ahorrar mil pesos al mes. Me vas a decir, pero en mil pesos sí puedo ahorrar, claro, pero si te hablo de ahorro lo más seguro que me vas a decir que no, que no puedes ahorrar, que no te alcanza, pero mil pesos te alcanza y a medida que va pasando el tiempo vas aumentando esa cantidad. Este ejercicio muy simple y muy fácil te ayuda a generar un hábito. No se trata de cantidad, se trata de ejecutar el hábito de tomar el dinero y guardarlo. Es muy importante que esto lo desarrollemos cuando somos niños y hacerlo siempre, durante toda nuestra vida. Siempre vivir por debajo de nuestros ingresos y siempre ahorrar una pequeña parte. Hay una estrategia que escuché hace un tiempo que era muy buena. Había un chico que era un emprendedor que tenía un negocio y tenía a sus hijos y a él les daba una mesada. Y él decía, de cada 100 que les entregaba, los niños tenían que hacer tres cosas. Utilizar una parte para ahorrar, otra segunda parte para donar y otra tercera parte para gastar. De esta forma, desde muy pequeños a sus hijos les fomentaba el hábito de ahorrar. En el número 6 encontramos uno de los más importantes. Nunca dejes de aprender. El colegio nos entregó muchas herramientas en donde nosotros podamos desarrollar hábitos. Yo destaco muchísimo esta disciplina que se entrega. Lamentablemente los conocimientos que se te entregan en el colegio no sirven para desarrollar el hábito de la curiosidad, el hábito del aprendizaje. Es por eso que nosotros, cuando terminamos el colegio, nosotros tenemos que mantener o desarrollar otros hábitos de curiosidad. Me gusta muchísimo la metodología que nos entrega la universidad. Porque si bien hay muchas herramientas que nunca utilizamos y tal vez ninguna vamos a utilizar en el mundo laboral. De hecho, yo creo que jamás he utilizado algo que se me haya entregado la universidad en el mundo laboral. Pero sí se me entregó algo muy bueno. Me enseñaron a aprender. Eso sin duda es una de las herramientas mejor utilizadas en mi desarrollo. Quiero contarte una anécdota muy particular. Cuando yo era niño, más o menos tenía 17, 18 años, y yo no me di cuenta hasta que encontré mi primer trabajo. Ahí, un compañero, un ingeniero senior, muy experimentado, me empezó a enseñar algunas cosas y me di cuenta de que yo también podía aprender por mi cuenta. Desde entonces, mi curiosidad no ha parado. Y siempre, constantemente, estoy aprendiendo. Cualquier cosa que se me pasa por el frente, tanto de tecnología como algo no tecnológico, yo quiero aprenderlo y quiero estudiarlo. Una de las mejores formas para poder aprender algo nuevo puede ser leyendo un libro. Y si a ti no te gusta leer, puedes escuchar audios libros en tus momentos de ocio. Es fantástico, te va a ayudar y te va a permitir crecer muchísimo. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Y por qué razón es tan importante? Porque en un libro el autor canaliza años de conocimiento y experiencia para traspasártelo. Qué maravilloso es que tú puedas tomar en 100, 200 o 300 páginas tanto conocimiento que puede transmitir un autor a través de un libro. El truco está en agendar la lectura. Tú puedes dejar un horario en particular, puede ser durante tu trabajo o durante tu colación. Deja 15 minutos al día. Tú te puedes leer cada dos semanas un libro. Es así de fácil. Otra forma más moderna de adquirir conocimiento nuevo es escuchar podcast. Es maravillosa la capacidad que existe de la gente en compartir su conocimiento a través de un formato digital muy particular. Tú puedes escuchar una infinidad de podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Incluso acá en YouTube también puedes encontrar muchísimos podcasts. Incluso el podcast que yo tengo que es Cineconomista que te entrega una cantidad de herramientas y una cantidad de opciones para poder aprender y mejorar en el área de la educación financiera y las inversiones. Y el número 7 te quiero dejar. Fomentar las relaciones saludables. Ya te hablé al comienzo sobre la importancia de tener una red de apoyo, una red de contacto. Esto se llama el famoso networking. Esto tenemos que trabajarlo constantemente. Nos tenemos que preocupar de cada persona que nosotros vamos conociendo. Es interesante este fenómeno porque una persona nos puede abrir una ventana o una puerta enorme de posibilidades a nuevos negocios, a nuevos trabajos, a nuevas oportunidades. Así que por favor, nunca dejes de lado a una nueva persona que conoces. Pregúntale todo lo que sabe, aprende de esa persona y te prometo que te entregará un sinfín de oportunidades. No está además también nutrir y mantener esas amistades que tanto te han entregado durante los últimos años. Lo mismo pasa con tus familiares, tus primos, tíos y papás. Ellos tienen mucho que entregarte y no tienes que dejarlos de lado. Un nuevo hábito tarda 60 días en adquirirse. Te propongo una pura cosa, adquiere un hábito al año, igual como yo lo estoy haciendo y te va a cambiar la vida y vas a tener ese 1% diario. Siempre busca ser un 1% mejor que ayer y te prometo que en un año vas a ser una bestia. Espero que te haya gustado este video, te invito a darle like si te gustó, también a suscribirte si aún no estás suscrito. También quiero agradecer a toda la comunidad de miembros que me están ayudando con una pequeña colaboración todos los meses. Con eso me despido, te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras. Nos vemos, que estén muy bien, chao. Gracias por ver el video.